En este video vamos a ver algunos de los comerciales mas extraños del mundo Y como son del mundo pues algunos no están en español Pero tu no te preocupes que yo te los traduzco Se supone que este es el papá de los manos libres A ver, dice Si se supone que de repente tienes que preparar la cena, la comida y no puedes Porque no tiene las manos desocupadas Pues susta a esta madre Mira, esta es universal wey, es para todos los tamaños Esta bueno pero no se si lavaría Bueno, no se si en esos momentos lavaban el auto con esa madre usándolo Y es fácil de remover wey, que mas quieres hijo Te puede hacer la carnita asada, hija pintarte las uñas Contar con el chisme a solamente 12.95 Marca al 1.800.862.000 Oye, la verdad es que siento que el comercial esta muy bueno O sea, a mi lo que me causó curiosidad es de si alguien va a estar lavando el coche Con este tremendo artilugio Pero mijo, esta madre creo que si era muy bueno Esta solamente dice una mañana de gloria A ver Ay cabrón, esta, esta Uy La señora Ay, por fin se te para mi viejo Ay cabrón, que es esto, que es esto, que es esto ¿Qué es? Haz un resort Dice necesitas una nueva cama Ikea Uy Sí, sí, estuvo muy bueno La verdad sí me dio risa Vamos a ver el otro Dice el mejor blanqueador A ver Un hombre demasiado atractivo Con una pequeña asiática A ver El coqueteo Vemos el co... Ay, ay, ay Ay, ay Oh Creo que ya sepa donde va esta madre Esto es un comercial asiático No O sea, lo cambió No solamente lo cambió de test, güey Lo cambió De... Pues ya sabes De afroamericano Asiático Es... Bueno, como para ser un blanqueador Si da estos resultados Pues quien no quería esta cosa, ¿verdad? Puta Que ofertón Esta solamente dice que es un comercial de consumo de leche Dice Toma tu leche, hijos Dice No quiero No somos bebés La niña dice Sí, bebés Dice Sí, pero para que puedas tener buenos huesos fuertes Es que ya tomar leche El señor le... El señor Miller nunca ha tomado leche Y míralo A ver, el señor Miller ¿Qué onda, chicos? Bien buena gente, el señor Miller ¡Hola, madre! El señor Miller Creo que no nos puedo ya Tomar la leche Toma leche, güey No, no, no Sustos que dan gusto Este solamente dice El niño más inteligente del mundo A ver, lo vemos que está jugando fútbol Ya no quiere jugar fútbol Por lo que estamos observando Se nos va mi compadrito Ay, ay, ay Ya agarra su balón Vámonos ¿Va a lavar los trastes? No, no, no Está haciendo pasta, güey Oye, piche chamaco Si es inteligente Sabe hacer pasta Yo sé, no sabía hacer eso Hasta está abriendo un vinito Alcohólico Me salió el condenado Sus papás llegan Ah, no, no, no Les preparo una cena A los papás Vale, 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 vale Mira O sea, los papás Están contentísimos El niño Bueno, ya me voy a ir a dormir Trabajé mucho en ustedes Bye, perros Ya los deja solitos Pues el cuarto del niño Está No, no es el cuarto del niño Oye, les hizo el momento Oye, qué pedo A ver Ay, pinche chamaco Locochón, güey Oh Qué pedo Dice Hazlo Dice Hazlo mejor O si puede hacerlo mejor Hazlo bien O algo así O si lo puede hacer Hazlo mejor Pero güey Creo yo Ya después de verlo otra vez Ya lo analicé bien No sé si tú también Entendiste lo mismo Pero aquí Al parecer El niño Se sentía solo Al jugar fútbol Y dijo ¿Sabes qué? Necesito unos hermanitos Y pues dicho y hecho Fue hacer que los padres Tuvieran el traca traca Por eso hizo la cena Tan romántica Y al final Le pone los pequeños zapatillos Al chamaco Le dice ¿Sabes qué hijo? Tú vas a ser el próximo Cristiano Ronaldo Pero compadre Si era un niño Bien inteligente Lo único que no entendí Es que tenía que ver Con la barra de chocolate Pero hey Estuvo muy buena la historia Inteligente, ¿no? Este es un anuncio De Doritos Billy Ah, dice Billy usa el limpiador Vale, usa el limpiador Dice Sí Este solamente funciona Con Doritos Dice ¿Por qué solo con Doritos? Haces muchas preguntas Billy Ah, cabrón ¿Qué está pasando ahí? El Billy se le está preguntando Te... Ay, Dios santo Ay, Dios santo ¿Qué es eso? Ay, no Joda Oye Esto está muy perturbado Oye ¿Qué anuncio de Doritos Tan intenso? Nada más le voltaba Y decir Hoyo de gloria Güey Oye Y el señor El señor Por lo que veo El señor gordo Tiene otras responsabilidades Aparte de chupar dedos Pero la pregunta aquí es Estos güeyes son mecánicos Y al lado tiene un despacho contable Y como que el gordito No puede ir a sacar Unos pequeños Doritos De las máquinas Y pues ¿Qué prefiere? Chupar dedos ¿Cómo que no? Esto sí es emprendimiento Compadre Este fue el último De los comerciales Compadrito Si es que te gustó el video Si es que te sacó una sonrisa Y si es que descubriste De qué carajos Se trataron algunos De los comerciales Ponme en los comentarios Si no te afecta nada Dejarme un like Nos vemos